En las últimas horas fueron capturadas dos personas en Cisneros portando arma de fuego ilegal. Estas personas, según las autoridades, ejercían actividades ilícitas, aduciendo ser integrantes de la AUC en el corregimiento de Cisneros, municipio de Dagua Valle, como medio intimidatorio para realizar cobros extorsivos a comerciantes en esta jurisdicción. Los capturados son dos personas de 22 y 29 años de edad, a quienes se les halló en su poder dos armas de fuego calibre 38, marca Martial y Smith y Watson, 21 cartuchos para revólver calibre 38 y 89 cartuchos para pistola 9 milímetros y tres celulares. Según la policía, estos sujetos presentaban antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico, homicidio, porte ilegal de armas de fuego o municiones y lesiones personales agravadas. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, dictándose la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.